Y hoy nos vamos de peluquita nueva, mi amor. Hoy les voy a mostrar mi nueva adquisición que hice por la página de Shein. Yo me quedé loca, loca con esta peluca, porque aparte de ese color, yo tengo una de este mismo color, pero corta. ¡Miren eso! Por supuesto, trae todos sus accesorios para que las mantengas intactas, con su cartoncito, con su mallita, para que no se despeluque, mi amor. Y pues nada, con su papelito por dentro, todo, todo para que ella se mantenga siempre intacta, lo máximo. Miren ese acabado por dentro. Además trae sus pinzitas en la parte de atrás para mi amor, que la des hasta abajo. ¡Y miren ese largo! ¡Ah! Yo creo que es una de las pelucas más largas que yo he tenido, mi amor, porque yo tengo como ya ocho con esta. Y la verdad que es una de las más largas que he tenido. Les recomiendo que si ustedes tienen alguna peluca o se quieren poner alguna peluca, usen este tipo de tocas para que la peluca siente lo más que pueda y no se vean así como que, ustedes saben, imperfecciones en la parte de arriba. Y nada, chicas, miren esto. Me parezco a Karol G, pero después de la quemazón. No, mi amor, déjame aquí en los comentarios qué tal esta peluca. Espectacular, mi vida. Ay, no, ya me van a ver, me van a ver con esta peluca en unos videitos. ¡Chao!